2.500 kilómetros de caminos serán mejorados en toda Castilla-La Mancha gracias a este acuerdo. 22,5 millones saldrán del Plan de Desarrollo Rural y la otra mitad la aportarán los entes provinciales a razón de 4,5 millones por diputación. Para que el medio rural de Castilla-La Mancha tenga un futuro, para que sea un medio rural vivo, es necesario que existan buenas comunicaciones. Y estas comunicaciones en muchos casos pasan por los caminos rurales, que no solamente benefician a los agricultores y ganaderos, sino al conjunto de la población. La principal novedad, el tiempo de ejecución, solo tres años, para que lo invertido tenga repercusión inmediata. Las bases saldrán en marzo y a partir de ahí se elaborarán proyectos para determinar los caminos más necesitados. De esto habla hoy el consejero de Agricultura, pero también de la futura ley de caza, que entra en periodo de alegaciones. Así de confiado se muestra Martínez Arroyo. La actividad cinegética por encima de todo, evidentemente, pero siempre de una manera sostenible. Y creo que eso lo hemos conseguido con ese borrador de la ley de caza, que estoy convencido que lo van a aprobar las cortes regionales y que además va a contar con el apoyo de los grupos políticos. Dice que también confían que este semestre se apruebe la ley de bienestar animal y añade que siguen trabajando en la redacción de la ley de desarrollo rural. Para hablar de ella volverá a reunirse con los presidentes de diputaciones, ya que adelanta, va a ser ambiciosa, porque regulará los derechos del ciudadano del mundo rural en general.